La hipocresía Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada Que se nos ciegan nuestras miradas y el desencanto nos va quietando Hay que seguir andando, no más Hay que seguir andando Hay que seguir andando, no más Hay que seguir andando Muchos no están hermano mío Y el corazón siente el vacío Nos corren lágrimas en nuestros rostros Ellos están junto a nosotros Por el dolor la voz callada Que nos golpea, que nos aplasta Resiste el hombre que está enjaulado Resiste el pueblo acribillado Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando Que no se cieguen nuestras miradas Que nuestra historia no está cerrada Son nuestro llanto, nuestra alegría Semilla abierta de nuestra vida Al hombre nuevo Dios va creando Con nuestro barro lo va engendrando Jesús camina a nuestro lado No tengas miedo Suma tu mano Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando Espíritu sigue impulsando A este pueblo crucificado El pueblo libre será posible Muchos testigos hoy nos lo dicen Padre Angeleño, Oscar Romero Carlos Mujica, mil compañeros Su sangre canta en nuestras cuerdas Este es el tiempo del hombre nuevo Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando No más No más Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando No más No más Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando No más